Hola, soy Encarnación Alcántara y soy representante de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, en plena inclusión Cabeza Uruguay-Extremadura. ¿Qué es la plataforma y para qué sirve? La plataforma la formamos personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que somos representantes o líderes de nuestras asociaciones de la Federación. Hacemos reuniones donde hablamos sobre los derechos y el liderazgo y la autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual. El próximo 24 de septiembre representaremos nuestra plataforma de representantes en toda España. Haremos esta representación en el encuentro El Poder de las Personas. Puedes asistir a este encuentro por Internet el 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la web